El medio rural sigue recibiendo, aunque no lo parezca, nuevos vecinos. Son personas emprendedoras que se han cansado de la ciudad y que buscan nuevas formas de vida. Y se lo contamos aquí, en Me Vuelvo al Pueblo. Esto es una bendición, esto es lo mejor que nos ha podido pasar en Pedrosa ya, y con Ramón más. Este es mi pueblo, yo nací aquí. Somos de aquí y aquí queremos estar siempre. Deje lo que tenía allí y emprendí una nueva vida, digamos. Te cuesta adaptarte, pero luego ya una vez que te adaptas ya no quieres volver a la ciudad. Y aquí estamos y aquí estaremos toda la vida. A mí me tira mucho esto. ¡Hora me vuelvo al Pueblo! Sé lo que es vivir en el Pueblo, fui a la capital y volver al mismo sitio donde me fui. En un pueblo de estos, si no hay hogar, pues desaparece el pueblo. Y de luto para los restos se vistió la soledad. En principio pensaba que mi compañía iba a estar ubicada en el centro de Madrid, ahí en la Puerta del Sol, kilómetro cero. Lo mismo me da que sea la granjilla, que sea San Ildefonso, pero estoy orgullosa. Como pueblo creo que no hay otro. Esta es mi familia de Madrid. Ellos saben perfectamente lo que se pierden viviendo en Madrid, solo que no les cabe otra. Yo no quiero ciudad, yo quiero el pueblo. Pues aquí estoy encima de lo que viene siendo una caca. Me vuelvo al pueblo. Pasó por su pueblo, pero aquella no fue una visita cualquiera. Pedro, osa del rey, le trajo muchos recuerdos y no se lo pensó dos veces. Dejó su trabajo en el País Vasco para comenzar a cubrir las necesidades de los que ahora vuelven a ser de nuevo sus vecinos. Hola, bueno, soy Ramón, esta es mi mujer Esther. Nosotros vivíamos antes en Hermua y decidí embarcarme en la aventura de volver otra vez a mis raíces. Y hace 11 años que nos vinimos para aquí. Yo tenía ahí mi trabajo estable, pero bueno, me tiraba más las raíces que el trabajo y decidimos venirnos para aquí. Y me siento feliz y contento de haberlo hecho. Yo soy Esther. Ramón me convenció hace muchos años de que nos teníamos que venir de Hermua. Dejó su trabajo y nos vinimos. Nos hemos dedicado al transporte y ya hace unos años que estamos aquí en el pueblo con el bar. Y ahora nos hemos embarcado en la aventura de la tienda. ¿Qué hace aquí en el pueblo, en Pedrosa del Rey? Pues iba por el pan, les vi a ustedes y me han mandado a poner el aparato y me he quedado con ellos y se acabó. ¿Y qué le parece a usted que estamos grabando hoy en su pueblo? Pues muy bien, me parece muy bien. Y lógicamente bien de que vengan más a menudo para ver todo esto. Claro. Allí viene el señor alcalde. ¿Qué es lo que hay que hacer en este pueblo? Pues qué sé yo ahora que hacer. Pues hacerle de nuevo otra vez. Bueno, pues Pedrosa del Rey, pues ¿por qué quiere que la diga? Pues un pueblo pequeño. Aquí en aquellos tiempos ha habido toros. Ahora pues no hay nada. ¿Por qué? Pues porque no hay un toro. Así que ya acabó. Bueno, ¿y este es tu pueblo? Este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Yo nací aquí. Pues por circunstancias de la vida, pues como muchas familias de aquí tuvimos que marcharnos. Marcharon mis padres para el País Vasco y bueno, yo era pequeño y no me quedó más remedio también pues que irme con ellos. ¿Vienes de Hermoa? Vengo de Hermoa, estuve allí 46 años, pero bueno, las raíces yo creo que te tiran un poquito y a medida que venía de vacaciones pues me fue entrando más todavía el gusanillo de Castilla y León y decidí, decidí coger y bueno, pues venirme para aquí. Dejé lo que tenía allí y emprendí una nueva vida, digamos. ¿Qué es lo que tenías allí? Gracias a Dios tenía trabajo, que es lo principal, ¿no? En una casa, el tener trabajo. Yo tenía un trabajo estable y bueno, yo llegué a un momento que me tiraba más la tierra que el estar allí y decidí eso. Decidí emprender una nueva vida con la mujer y los hijos, pues aquí en Castilla y en concreto, pues bueno, pues en lo que fue mi pueblo. Hacemos un programa que se llama Me vuelvo al pueblo. Sí, te habemos todos los días. Sí, sí, muy bonito, está muy bien. Los pueblos tienen que alzarles un poquito porque oyes, las ciudades están enormes, los pueblos se quedan pequeños, ¿no les apoyan un poquito? No quiero, como se suele decir, ciudades. Aquí somos de aquí y aquí queremos estar siempre. Es que las ciudades es otra historia, ¿verdad? No, va, va, nada. En cuanto vamos dos días a Valladolid, a algo, de seguida nos cansamos, porque como no estamos acostumbradas a... El caso es que sí, que vas a los sitios y sabes todo, ¿no? De dónde es, dónde es Valladolid, dónde está Zamora, no todos los pueblos, no todas las ciudades grandes, pero aquí, mejor aquí. Mejor el pueblo. Mejor el pueblo. ¿Y qué fue lo que te impulsó para dar definitivamente este paso? Vino un sábado, vine un sábado a traer unas cosas que tenía en casa y me tocó, me llegó un poco hasta el corazón ver que se había cerrado el bar, que esto parecía un pueblo fantasma. No, no. Y lo medité y dije, ¿por qué no? ¿Por qué el pueblo tan solo? ¿Por qué el pueblo tan vacío? Un sábado. Y aquí estás. Y aquí estoy, aquí estoy. Daniel. Daniel, dile. A ver, no te vayas. Daniel, Daniel. ¿Dónde te ibas, Daniel? Oye. Oye, que no puedes conducir así. Me da vergüenza. Me da vergüenza, hija mía. ¿Usted quién es, la abuela? Ay, soy la abuela, sí, pero a mí no me entrevista. ¿Y qué hacen aquí en Pedrosa del Rey? ¿Viven aquí? Sí, vivimos aquí, hija. ¿Y ahora el verano con el niño? Pues ahora con el nieto. Daniel, con tu nieto. Escucha, mira. Daniel. ¡No! Le gusta ir a bebés, como le gusta conducir. Lo que pasa es que conduce con las piernas para arriba y todo. Sí, de todo, le da igual de todas las maneras, las piernas para arriba, mira, qué tímido es. ¿Y usted cómo se llama? Carmen Toritza de Matías. ¿Y vive en Pedrosa del Rey? Ahora vivo en Valladolid, pero bueno, el nacimiento mío es este y esto será siempre. ¿Y aquí se vive mejor o cómo? Bueno, aquello va como de la noche al día, porque los pisos son pisos y yo salgo aquí a la calle y veo a la vecina y estamos hablando de otra manera que hablamos allí. Las raíces vienen todas de aquí y aquí estamos y aquí estaremos toda la vida y tan ricamente que me encontraba aquí. Pero al marcharse el hijo, pues yo no tengo más remedio que marcharme donde esté él. ¿Y a dónde iba ahora? Al médico, ¿dónde quieres que vayamos? ¡Al médico! Pero ¿dónde vamos a ir? ¿Pero usted cuántos años tiene? ¡88! Pero si no nos aparenta. Eso es lo bueno, que llegas y no representar la edad que tienes. Pero aquí está. Gracias. Bueno, esto no me lo quito. Y no me voy con él hasta Madrid. ¡Al tanto! Este es el bar que regento ahora. Llevo tres años con él. Y digamos que es el que me ha motivado para poder coger y quedarme aquí definitivamente. Es un bar de pueblo, no cabe duda. Pero bueno, solamente con la gente, con la forma de tratarte, basta que lo has abierto y que les estás dando un servicio, eso hace mucho. La gente lo ha agradecido, ¿no? La gente lo ha agradecido y te llena, y te llena, ¿no? ¡Atención a los cuartos! ¡Marco! ¡Ven aquí! ¡Por favor! ¿Que no hacen caso los nietos o qué? ¿Pero qué pasa con los nietos? Cuando llegas y te jubilas y dices, voy a ser de feliz, pero luego te vienes. Peor que una tormenta. O sea, ¿qué le toca hacerse cargo de los nietos? Encima, hasta de los arrimados. ¿Quién es esa niña? Es hija de una amiga de mi hija, que han venido, están aquí pescando. Que ya se estará, ya lo estoy. Ven aquí. Vamos. Oh, oh, creo que no quiere. Marcos, ven conmigo. Marcos. Ven conmigo. Me voy a tomar la caña. Y ahora me lo llevo para allá. Tirarte a la aventura, dejar un puesto de trabajo y coger tus maletas y a tus hijos siendo pequeños y venirte aquí sin más, sin más, porque es que no tenía trabajo, es, no voy a decir de loco, simplemente de ganas de desvivir otra vida, digamos. Qué bien que Ramón viniese a abrir el nuevo bar, ¿no? Bueno, si no, a ver, creo otro, si no esto sería un desierto. ¿Qué me decías? ¿Que es un milagro que haya abierto el bar? No, que haya bar en un pueblo tan pequeño. En un pueblo de estos, si no hay bar, pues desaparece el pueblo. Es donde nos vemos. A ver dónde vas a hablar con la gente, en ningún sitio. ¡Viva el vino! Bueno, pues yo soy Jaime, el hijo pequeño de Ramón. Yo me vine aquí al pueblo con seis años y le he ayudado a mi padre a tomar la decisión de coger el bar. Y bueno, aunque yo estudio en Valladolid y vivo en Valladolid, los fines de semana vengo, todos los fines de semana del año a ayudar a mi padre. Y en verano igual. Y pues bueno, aunque a veces te toca aguantar que no salga de fiesta, pero bueno. Eso es el inconveniente, ¿no? Es lo malo, es la parte mala. Pero bueno, hay que ayudar siempre que se puede. Y poco a poco, entre mi hermana, mi madre y mi padre, pues oye, sacando el negocio adelante y que el pueblo no se quede sin gente, que es lo más importante. ¿Y a ti qué te parece la decisión que tomaron tus padres en su día de volver otra vez a Pedroza del Rey? Bueno, al principio es un poco difícil, porque dejas tus amigos, dejas, yo qué sé, todo lo... la vida la tienes montada ya, digamos, y pues bueno, te vienes aquí, que no hay nada, prácticamente hay... Es otra forma de poder vivir, digamos, más tranquilos y tanto estrés y te cuesta adaptarte, pero luego ya una vez que te adaptas ya no quieres volver a la ciudad. Yo por lo menos ya no quiero ni ver la ciudad. ¿Ya no? Ya nada, hombre, pasáis de fiesta, por lo único, pero para el resto, nada, aquí en el pueblo se está muy bien y donde estén los pueblos hay que seguirte en la ciudad. Así de claro. Así de claro. Aunque toque trabajar de vez en cuando en el bar, ¿no? Aunque toque trabajar de vez en cuando en el bar, pero bueno, eso es así, ya que hay que poner de tu parte. ¿Y a ti qué te parece que Ramón haya abierto este bar? Bien, porque a nosotros y a mis padres les gusta tener el bar. Porque en el bar es otra historia, ¿no? Sí. Aquí uno pasa un rato divertido. Sí. ¿Y a ti qué te gusta más, el bar o el parque? El bar. No, no. No, no. Sois los mejores porque estáis currando y nosotros estamos disfrutando. Me cago en ti. Estamos de vacaciones. Elegantes hoy. ¡Ale tú! ¡Ale tú! Llevo 20 años sin ejercer, así que ya me jubilé. ¿Se jubiló y era la profesora del pueblo? Sí, estuve aquí 27 años. ¿Qué vive bien en Pedrosa del Rey? Pues pude irme a Tordesillas, pero yo preferí quedarme aquí porque yo vivo allí. O sea, que te ha dado una vida en Pedrosa del Rey. Toda la vida, hija. Soy nacido aquí, además. ¿Y usted se ha criado aquí? Yo nací aquí, me crié aquí y aquí me he jubilado. Nací en el 47 cuando le mató el toro a Manolet. Ese señor hace ahí que está enterrado 66 años los que tengo yo. Y aquí ya hasta que me mande el señor para el campo de él. Esto es que aquí se está bien a gusto. Sí, sí, sí. Aquí no hay líos, no hay compromisos, no hay nada de nada. Un todo muy tranquilico. Cada uno se toma un vino. Los que hagan falta se comen el aperitivo y fenomenal. Vamos, que viva Pedrosa del Rey. Efectivamente. Hola Teresa, buenos días. ¿Qué tal? A mí no, mira. Teresa, ¿pero qué pasa que está la tienda cerrada? ¿Has estado de peluquería y todo o qué? No, he estado en Tordesillas en el mercadillo. Anda bien, ya sabemos de dónde vienes, ¿ves? Ahora vengo a por el pan. Y encantada de que tenga una tienda al pueblo. Hombre, más contenta estoy yo que, no sé, no nos hacía poca falta esto. Ay, no me saques llamada, la poquita que me escondo. ¿Qué ha hecho yo aquí? ¡No! No me saques llamada, chico. ¿84 años? Sí, hija. No me tomo una pastilla de nada. Hasta ahora, ¿eh? Así que, vamos pues, a ver. ¿Qué? ¿Cuánto le cuesta el pan? Dos veinte. ¿Tiene suelto o no? Sí. ¿Qué tal lleva la tienda Marta? Marta es encantadora. Y además, a mí mejor familia no ha podido caer esto. Les quiero mucho. Y ellos a mí. O sea que el día que tomaron la decisión de volverse otra vez al pueblo, a usted le tocó la lotería. A ver, yo pienso que sí. Nosotros estamos muy contentos con que estoy nerviosa. Que yo, sobre todo, vamos. Yo, el día que se abrió esto, tenía una emoción yo por dentro, no te puedes ni imaginar. Una emoción. Estaba yo nerviosa. Estaba, no sé, sentía yo, no sé, no sé qué sentía yo. Una alegría. Sí, esto es una bendición. ¿Eh? Esto es lo mejor que nos ha podido pasar en Pedrosa ya. Y con Ramón más. Bueno, pues muchas gracias, Tere. Está guapa. Nos vemos, que siga así de guapa. Sí, vale, y vosotros también, majos. Adiós. Vale, adiós, hijo. Bueno, nos ha presentado. Esta es mi hija. Hoy por hoy es la que me está ayudando aquí en la tienda. Ella se encarga, que lleva mejor la contabilidad que yo, se encarga del cobro y del reparto del pan y de lo que haga falta. ¿Y salen las cuentas o no salen? Sí salen, sí. Sí, ¿no? O sea, que la familia completa os hacéis cargo de la tienda y del bar, ¿no? ¿A ti te supone un esfuerzo o no? Pues sí, porque yo me dedico a estudiar en la universidad y luego los fines de... ¿Qué estudias? Administración y dirección de empresas. ¿Y qué tal te va? Bien. Y luego nada, los fines de semana, en invierno, pues vengo todos los fines de semana y le ayudo en el bar. ¿Y a ti qué te parece? ¿La veinticinco tomaron tus padres de dejar Hermo y venirse a Pedrosa del Rey? Al principio me parecía mal, pero bueno, ahora con el paso de los años me parece bien. Gracias a que tengo el apoyo de Marta, que Marta, como ponemos los domingos, los pinchos y eso, los viernes y los sábados se queda ella, igual a las dos o las tres de la mañana nos dice, iros si queréis. Si no, mi padre solo no... yo creo que no podría hacerlo. Si no pones de tu parte, no... los negocios no salen adelante. Pasad, pasad. ¿Qué venís a comprar? Sí, un poco de jamón o algo. Algo así. ¿Y de dónde venís vosotras? De Vieste. Como veis, esto es lo mío. Lo de Marta son más los números que el corte. Gracias, hasta luego. Adiós. ¡Hola, me vuelvo al pueblo! ¡Hola! ¿Qué es lo que hacéis aquí? Pues... Estamos jugando. Estamos jugando. ¿A qué estáis jugando? ¿Al fútbol? ¿Que os veo muy equipados o cómo? Yo soy de España, pero él tiene una ocupación. Yo tengo patadones en el baño de aquí. ¡Anda! ¿Y cuál te gusta más? España, como no. ¿Y vosotros dónde vivís? Yo en Tordesilla. Yo en Cabezón. Ah, y ahora, ¿qué hacéis en Pedrosa del Rey entonces? Pues... Es que vivían antes de mis padres y son de aquí. ¿Ah? Yo estoy de vacaciones aquí. ¿Y qué pueblo es el que más os gusta? A mí este. ¿A ti este? Sabes que en tu pueblo también te están viendo, ¿no? Sí, lo sé. ¿En Cabezón? Cabezón también es un pueblo muy agradable. Bueno, ¿y qué es lo que hacéis? A ver, ¿a qué jugáis? Pues yo... Nosotros jugamos al fútbol. ¿Y quién es el mejor de los dos? Es que él tiene ocho años y yo siete. Ah, claro. Entonces tú cuando tengas ocho, a ver, ¿eh? Les cumplo el 14 de marzo. ¿Y qué te vas a pedir para tu cumple? Pues... ¿Un balón, por lo menos? Un bal... No, un balón ya tengo. Sí tengo el de la selección española, de la Eurocopa. Porque la vida puede ser maravillosa. Y paseando por las calles, ¿uno qué siente ahora mismo? Pues paseando por las calles, uno siente, primero, gozo, tranquilidad. Me queda la satisfacción de que volví un día simplemente pues por saludar a unos familiares que ni les conocía ni nada. Y la verdad es que me llenó, me llenó el pueblo. El tomar una decisión como esta me ha ayudado un poquito a madurar, a decir, bueno, Ramón, creo que con la edad que tienes has madurado, por lo menos has tomado una decisión que igual al día menos pensado te arrepientes, pero de momento, hoy por hoy, no me arrepiento de ello para nada. Al contrario, estoy lleno de satisfacción. No somos solo amigos, también somos solo... también somos amigos de ellas. ¿De ellas? ¿Y tenéis novia o no? Uy, una de sí. ¿De ella sí? Venga, ahora que no nos oyen, venga, a ver, ¿quién es tu novia? Una decía que si tuviera 10 años sería mi novia. ¿Y cómo va vestida? La... la... tercera. ¿La que está de rosa? La que está de rosa y blanco. ¿Cómo se llama? Claudia. ¡Hola, Claudia! ¡Hola! ¿Y a ti qué te parece Claudia? Muy guapa. Es que ya tengo otra, bueno. ¡Pero no! No, es que es mayor para mí. Tengo una en el Corgo. El Corgo es un pueblo que está en Segovia. ¿Y tú no tienes? Yo no. Bueno. Esta está eligiendo entre dos que son guapísimas. Sí, 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 que me las contó a mí. Están en torresillas. Ah, que están en torresillas. Es mentira, eh. Que no son mis novias. No elijo. Porque son muy feas. ¡A la porra! Pero que se me dice antes que era guapísima. Ven nadando a mí. ¿Qué están haciendo? ¿Cola en el médico? Al médico, hijo al médico, al médico. ¿Qué le han recetado? Pues a dormir, y se duerme mal. ¿Por qué duerme mal? Ay, pues hija, yo que sé hijo, yo que sé, será la edad ya. Con lo bien que se duermen los pueblos, hombre. Sí, o no, por calor no. ¿Y a usted qué le pasa? Nada, es para hacer análisis. Oye, es una suerte tener aquí al médico, ¿verdad? Viene dos días a la semana. Viene los martes y los viernes. Pero bueno. ¿Y hay que hacer cola? Sí. A ver, hija, a ver. El primero que llega es el primero que pasa. Aquí hay que pedir a ver, como las capitales, a ver si es plecito, ¿no? Allí coges el número, aquí no. ¿Quién es el último? Aquí de fulano. ¿Y ustedes qué tal aquí en el pueblo? Ay, estupendamente. No somos de aquí, ¿eh? ¿No? ¿Vienen de visita? No, no, no. Vienen de aquí a 45 años. Yo soy de cerrada. Que la única nacida aquí soy yo. Vivo en Valladolid, nacida en Ataquine, pero viví en Valladolid, pasó los veranos aquí y viví fines de semana y demás. Yo estuve siete años aquí cuando me casé, me marché a Victoria, estuve once años allí y ya doce años que he vuelto para acá. Yo esa experiencia la sé. Sé lo que es vivir en el pueblo, me fui a la capital y volver al mismo sitio de donde me fui. Mira, este viene también de vacaciones. Mira, este niño, mira. Mira, mira, está muy contento. Venga, Romeo. Mira. A ver, ¿y Romeo de quién es? El nieto de ella. El nieto mío. El nieto. Y viven viva. ¡Ay no, mañana! ¡La farmacéutica! Sí, Villalán. ¿Y cómo ves la vida en los pueblos? Bueno, yo me he criado siempre en un pueblo, entonces yo bien. Yo, a mí sí que me gusta, hombre, el invierno es muy duro, pero estoy acostumbrada. He cantado, he estado en los escenarios y he tocado la trompeta y he sido toreo, he tenido alguna cogida que otra. ¿Que ha sido toreo también? Tengo de toco. ¿No me lo puedo creer? Pues yo me lo creo, porque me cogió, pero que no me enteré. Salí, se arrancó el bicho, no me dejaron entrar en el burladero, traco. ¿Y esto cuándo se va a salir? ¿En qué cadena hay? Castilla y León Televisión. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. ¿Le viene bien o lo cambiamos? No sería mejor. Cuando usted le venga bien. Bueno, pues, a las 10 de la noche, pero tiene que ser justo a las 10. A partir de las 10, y de 10 a 11. Ah, bueno, o sea, de una hora, de 10 a 11. Sí. Bueno, pues, buena hora. Le viene bien, ¿no? O sea, que la Vuelta al Pueblo tiene sus cosas buenas, ¿no? Tiene sus cosas buenas, para mí totalmente todas, todas. Yo siempre lo quería, quería volverme al pueblo, y no sabía ni cómo hacerlo, ni cómo decirlo, y al final lo piensas, lo piensas, y dices, pero si es que es la solución para poder vivir tranquilo, vivir alegre, que es de lo que se trata, y de vivir satisfecho. A ver, venga, ¿quién va a empezar? No, no, no. Venga, Claudia, venga, Claudia, Claudia. Hola, yo soy Claudia, vivo en Palencia, y he venido aquí a pasar el verano. Hola, soy Cristina, soy de Valladolid, y vengo aquí a pasar el verano. Hola, soy Paula, soy de Palencia, y vengo aquí con mi amiga Claudia, que me ha invitado unos días a pasar aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Pedrosa del Rey? Pues que he hecho muchos amigos, y no sé, que es muy bonito el pueblo. Hola, yo soy Ángela, soy de Valladolid, y vengo aquí a pasar los veranos. ¿Y por qué te gusta más el pueblo? Porque puedo salir por ahí con los amigos. Hola, yo me llamo Laura, y soy de Valladolid, y vengo aquí todos los veranos. ¿Y te gustaría que el verano fuese más largo? Sí. Me gusta mucho el pueblo. Hola, yo soy Milán, vivo en Valladolid, y vengo al pueblo para jugar con mis amigos. Hola, yo soy Milán, y vengo aquí a pasar el verano. ¿Y de dónde eres tú? De Valladolid. ¿Y a ver, y tú? Tengo un colegio que tengo muchos amigos también. ¿Tú también tienes muchos amigos? ¿Y cómo te llamas? Soraya. Lo que más me gusta es cuando, ayer, cuando estaba con el perro, y me estaba, y me estaba como el toro. ¿Y ese toro era? ¿Y tú no tenías miedo? Ni uno. ¿Te gustan aquí los toros? A mí me gustan los toros. Sí. ¿Y qué te gustaría ser de mayor a ti? Futbolista y profesor de natación. ¿Ah, también te gusta nadar? ¿Lo hace bien, chicas? Sí. Y el día que el que vine, se me vino el mundo encima, se me vino el mundo encima, porque venir aquí, el bar cerrado, nadie por el pueblo, la gente del pueblo me dijo, ¿no te interesa el bar de Pedros? Y a raíz de esa pregunta que me hicieron, fue cuando... Tu cabeza empezó a dar vueltas, ¿no? Empezó a dar vueltas, sí. Quería estar donde quería estar, que era en el pueblo. ¡Viva Pedrosa el Rey! Y cuando uno ahora realmente piensa y ve a su alrededor la vida, ¿qué le ha dado a su pueblo? Es que no sabría explicarte. Esto es lo que yo quería y esto es lo que hay ahora. Y es que ya no me importa si ganas más, ganas menos, es lo que hay. Y aquí es donde he conseguido llegar. Y desde el primer día que llegué y pisé el pueblo del que soy, es que me llenó totalmente. ¡Me vuelvo al pueblo! ¡Pip, pip! ¡Qué camisa llora! ¿Qué son de aquí del pueblo? Nosotros somos de pura cepa, pero no nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. De los pocos que seremos, del pueblo pueblo. Todo lo que pueda aguantaré aquí. A mí me tira mucho esto, aquí estamos pero muy bien. Que disfruten mucho de Pedrosa del Rey, ¿de acuerdo? ¿En mi canal lo vais a sacar? En Castilla y León Televisión. ¿Y este es vuestro pueblo entonces? Exactamente chicos, este es nuestro pueblo. Como veis, os he enseñado un poquitín algo del pueblo y la verdad que os aseguro que merece la pena venir. Si queréis conocerlo, venid y disfrutar de ello como yo lo he hecho. Muchísimas gracias. ¡Suerte familia! Adiós. Adiós. Hola, muy buenas. Yo soy Sergio Artero y soy de Madrid, de nacimiento, de cuna y de la mayor parte de mi vida. Y he venido aquí a la granja de San Ildefonso, a este pueblo maravilloso, a afincar mi empresa dedicada al teatro. Os voy a hablar un poquito de esta empresa y de este pueblo donde tengo el corazón y parte de mis cigarrillos. Bueno, pues mi compañía de teatro hace muchos tipos de proyectos, para teatros grandes, para teatros más pequeños, hace poesía, hace cuentacuentos también. Y cuando se trata de algún montaje que no requiere grandes escenografías ni mucho espacio, pues tenemos en el pueblo un pequeño garaje donde ensayamos. Y aquí está mi compañera Dora. ¿La exploradora? Dora, la exploradora, no, Dora Pipo. Pero está ya calentando para comenzar un ensayo que vamos a hacer con máscaras. Así que si me permitís, voy a entrar con ella. Necesito tu ayuda para llegar a la montaña. ¡Nos cambias de la puerta! Absolutamente. Espera, que me descalzo. No, no. Me voy a descalzar, que te voy a hacer una cosa más de flipas. No, no, no. Yo creo que ya está bien. La gente que está volviendo a los pueblos. Eso lo puede decir mi hijo. A los 25 años de estar para allá, se ha venido para acá, al pueblo. ¿Ah, sí? Claro. Estaba desde luego en... En Chicago. ¿Eh? En Chicago. Pues vaya cambiado, ¿no? Sí. Se ha venido al pueblo. Aquí se vive de maravilla. ¿Y cómo es este pueblo? Muy bonito. Maravilla precioso. El que viene no se va, hija. El real sitio de San Miguel de Fons. Que no es un... Bueno, pues vamos a ver lo que es la oficina. Es una oficina móvil. La puedo llevar a cualquier lado. Y también, pues, mi domicilio habitual. Una guardilla pequeñita. Este es el espacio donde gestionamos lo que tiene que ver con la oficina. Pues la venta, contacto con los clientes, producción, etc. Pero bueno, esto está perfectamente también condicionado para eso. Con su cocina, su baño, su despensa. Donde escribo. Eso es muy importante. Porque yo tengo que escribir los guiones, aparte de que yo soy escritor también. Como tiene el grandísimo problema de estar muy aguardillado, como veis, pues tiene la particularidad de que no me caben los libros. No puedo poner estantería si no me caben los libros. Entonces, aquí podéis ver que realmente hay unos cuantos libros detrás del sofá como se puede. Pero bueno, aunque parece muy caótico, es verdad que es un caos controlado. Esta es la fuente de inspiración. En la escritura, ya digo, yo escribo poesía, sobre todo, principalmente, pero también escribo teatro o cuentacuentos. Decía una poetisa que de la poesía no se come, pero a veces se merienda. Pues yo he tenido épocas en las que he comido de la poesía, con este pequeñito ordenador, que hoy en día ya no necesitamos más. Casi como una máquina de escribir con internet. Es lo que es el ordenador para nosotros. Una máquina de escribir con internet. ¿Y cómo suenan tus poesías? Luz, pero luz, luz polar, luz magnética, luz erótica, luz memorial, nieve vetusta, salpicadura ígnea, fuego hermético, luz que ciega y hace sonreír. Claridad que viene del suelo, óvulo por claridad. Frazada de luz con motas, repíteme eso, nostalgia, ¡ah! Esclarecer la clave de familia, clarificar la clave de recuerdo, impulsar las cuerdas de la maleta de su propiedad, así llegar, así, partiendo del teclado, tecleando, claqueando, el hielo, el cielo, el velo, el suelo, hasta la matemática falaz del ritmo, hasta la motrismática montaraz sin rumbo. O sabía, osamenta, por la senda sonda de una melonoche que estremece, estremece con el tintineo de su coqueteo. Propuesta de gala para usted, si se deja llevar, traer, si quiere, puede, sabe, oír la gramática, leer la dramática de un punto o un silencio. ¿Y eso lo has escrito tú? Eso lo he escrito yo. De hecho, continúa. Y, bueno, la propia compañía, evidentemente, siendo yo el director y siendo poeta, pues evidentemente tienen muchos proyectos que mezclan teatro y poesía, es muy divertido la poesía, no hay que aprenderla, hay que vivirla. Hola, buenas. Que tengo visita. Me puedes ver. ¿Mucho trabajo hoy tiene? No. No. No hay mucho trabajo, más o menos poco. Vaya hambre. Estamos un poco escasos. Venga, hasta luego. Buenos días, hasta luego. ¿Qué has recibido? Pues mira, he recibido un hornillo de cocina. Es simplemente un hornillo. Pero, claro, para nosotros es importante porque es parte fundamental de una nueva obra de teatro. A lo largo de la obra vamos a hacer pan. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno, pues parece que sí. Bueno, sencillito. Y, bueno, habrá que probarlo. 300 euros, en negro. Y tú eres la famosa Dora Pico. Yo soy la famosa Dora Pico, sí. ¿Y qué haces aquí en San Ilefonso? Ah, bueno, llegué hace dos años y empecé a trabajar con Sergio en la compañía Saltatium. ¿Y cómo has llegado a este pueblo? He llegado a este pueblo, a ver, por un lado, Buenos Aires, me colapsó la cabeza porque, bueno, yo hago teatro desde hace muchos años y estuve haciendo mucha vida nocturna y mucho... Y llegó un momento que ya estaba como demasiado. Y me vine con mi hijo, después se fue mi hijo a estudiar y yo me quedé acá y me estoy quedando. Corazón. ¿Y tú quién eres? Elena Albuerne. ¿Y qué haces aquí? En mi pueblo. Y mi tía. A toda la familia. ¿Y qué nos han visto aquí grabando y han dicho que queremos salir a un chapuñero? Claro, ¿no? ¿Y qué tiene este pueblo? Pues muchas cosas. Montaña, balsaína al lado. No tenemos playa, pero tenemos pantano. Es un pueblo bonito. Tenemos de todo. Entrevista a la señora Rufo. ¡Qué muy guapa! Las dos pecamos de ticudas. Y no estamos embarazadas, estamos gordas. ¡Adiós! Esta es mi familia de Madrid. Ellos saben perfectamente que es lo que se pierde viviendo en Madrid, solo que no les cabe otra. Pero yo soy el único que ha vuelto a vivir aquí, realmente. Soy la envidia cochina. ¿Y esta casa es tuya? ¿La has comprado tú? Esta casa es de la familia. Pertenece a todos los hermanos y a mi madre. Y esta es la casa que hemos tenido siempre, bueno, hasta donde llega mi memoria. Pues a lo mejor 30 años llevamos con esta casa, porque mi abuela era del pueblo. Y yo he sido el que se ha decidido a venir a vivir. El único de toda la familia. El único de toda la familia, pero ya digo que siendo la envidia. Absolutamente hay que estar agachados, pero eso le da un toque de humildad ante la vida. No, se usa mucho el suelo. Es un estilo un poco árabe. Se acostumbra uno, ¿eh? Se acostumbra. Hola. Bueno, pues aquí estoy encima de lo que viene siendo una caca para explicar un dicho que se dice sobre este pueblo. Porque este pueblo es muy bonito, muy bonito, especialmente en verano. En verano es conocido como el real sitio de San Ildefonso. Pero como en invierno hace mucho frío, se convierte en la puta granjilla. La puta granjilla es lo que he dicho. Que se me llevan la caca. Que se me llevan la caca. Que una caca si no se ve todos los días. ¡No se la llevan! Que me vas a sacar muy fea. Y me van a regañar en el pueblo. Me van a decir, pero tú, ¿por qué dejas hacer esto? Ustedes de este pueblo. Hombre, y no yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, toda mi generación de aquí. ¿Eh? Y estoy tan orgullosa de ser de aquí. ¿De San Ildefonso o de la granja? O de la granjilla en el invierno. Lo mismo me da que sea la granjilla, que sea San Ildefonso, pero estoy orgullosa. Como pueblo creo que no hay otro. Esta, a mí me parece una de las particularidades de este pueblo, que no tienen todos. Aquí hay un taller de un chico que es conocido por todos como Filu. Y que tiene una afición por el teatro y también por la alfaredía y trabajos manuales. Como veis, está haciendo cosas, fotos. Pero es que además, se le ocurrió hacer un huerto urbano. ¿Y quién escribió eso? Como veis aquí. Pues esto, él mismo, porque lo hace con humor, claro, ¿no? Esto que veis aquí, pues lo ha plantado todo él. Es decir, lo ha condicionado y lo ha plantado con los niños del pueblo. Y es cuidado por los vecinos de la zona, que están confabulados, ¿no? Que lo riegan todos los días, pues una señora o un señor. Esto era, pues, un mini solar. Es una iniciativa del propio habitante, del ciudadano, del vecino. Del vecino del pueblo para otros vecinos. Pues seguimos conociendo el pueblo. Muy bien. Por ahí. ¿Aquí, por ahí? ¿Por aquí se puede? No, por donde quiera. Por ahí es mejor. Venga, pues vámonos. Tengo caballos y tengo vacas. Aburrir se nos aburre. Tengo gallinas, o sea, yo me gusta más el pueblo. Soy de pueblo, de pueblo de toda la vida. Y el pueblo se vive de maravilla. Yo estoy feliz de la vida y encantado. Como en los pueblos no hay nada, ¿no? Bueno, yo, a mí sí. A mí como vivir en un pueblo no hay otra cosa. Porque tiene las dos opciones. Poder vivir en el pueblo y el día que quieras te vas a Segovia o a Madrid o donde te apetezca. O sea, que yo para mí, yo no quiero ayudar, yo quiero el pueblo. Adiós. Hasta luego. Yo he vivido en Madrid toda la vida. Soy de nacimiento madrileño, soy gato-gato. Y bueno, yo estudié arte dramático en Madrid, estudié interpretación y luego dirección. Y como el teatro permite viajar mucho, desplazarse mucho y en cierta manera tener tu sede donde quieras, pues qué mejor sitio que la granja porque siempre había venido de veraneante y tenía mi corazón aquí, ¿no? Y aunque se diría que en primera instancia hay más movimiento teatral y más cosas en Madrid, también para mi negocio, pues me lancé a intentarlo, a buscar la vida aquí. Y bueno, la verdad es que vas encontrando cosas absolutamente... ¡Haya mucha gente! Sí, bueno, ya hay mucha gente también con la que trabajar, ¿no? Y más o menos pues desarrollarte. Y en ese sentido, pues no me puedo quejar. ¡Bueno, tú te quejas mucho! Bueno, vale, ya me quejo mucho, pero no lo voy a decir ahora. Y bueno, aquí ciertamente se trabaja con otro tempo, con otra cosa. Y yo estoy muy, muy, muy agradecido, la verdad, a lo que me está dando este pueblo. Y a lo que me está dando la zona. ¡Pero luego tú no te quejas! ¡Hombre, me quejo porque soy español y me quejo! ¡Hombre, calla, tía! ¡Qué buenos pantalones llevas, eh! ¡Parece una falta! ¡Como las moras! ¡Como las moras! ¡Como las moras! ¡Hombre, no te... ¡Que te hagas pipí, va, chaval! No te entiendes, no te entiendas nadie. No, no. ¿Y tú siempre has tenido claro que tu compañía tenía que estar ubicada en el medio rural? Ni muchísimo menos. En principio pensaba que mi compañía iba a estar ubicada en el centro de Madrid, ahí en la Puerta del Sol, kilómetro cero. Y es mucho mejor, la vuelta a casa, pues estar en un sitio tranquilo, en un sitio natural, respirar aire puro y, vamos, ¿dónde va a parar? ¿De dónde es usted? De la granja del San Miente Ponce, del Real Sitio. Le veo con muleta pero con ganas de echarse un baile, ¿eh? ¿Pero qué dice usted? ¿Yo bailar? ¿Bailar? 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 ¡Bailar! ¡No! ¿Qué tal se vive aquí en este pueblo? Muy bien, jugábamos a las cartas, hacíamos bollos, hacíamos jabón, eso de dar la vueltecita y todo eso. Buenas matanzas. ¿De todo? Menos del otro, de todo. ¿Menos de qué? No, es el otro. ¿Y cuántos años tiene usted? 73. ¿73? ¿Y sabe qué día nací? ¿Qué día? El día que se comían las castañas, el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, que es cuando se hacían asaditas. ¿Ha estado viviendo en Madrid? En frente de los nuevos ministerios. ¿Y qué hace, lo que hacía en Madrid usted? Pues qué voy a hacer, hacer comida, trebar, ir a la compra y todo eso. ¿Y se lo pasaba bien en Madrid? Divinamente. Echaba muchos pasos para que me dijeran los cadetes piropos y que la decían. Pues cositas diferentes, eran más fitness. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario, que un relicario tengo, me voy a hacer, con un trocito de... que os vaya bien y tened cuidado, tened cuidado con el euro, porque antes se decía tened cuidado con la peseta, pero ahora la peseta como no vale es el euro, se dice tened cuidado con el euro, que el dinero es muy goloso. Adiós. 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 Pero todos juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. A la de tres. Y quiero que sea un aplauso fuerte. Vamos a imaginarnos que estamos ante 10.000 personas. ¡Ay, pueden ser 15.000! Cada uno que dé un aplauso con sus propias manos. Para ensayar. Una, dos y tres. Un ensayo. Vale, ahora vamos a probar con dos. Ok, nos vemos sueltos, ¿no? Venga, pues ahora vamos a darle ahí. ¡Loco, loco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, señor! Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Ay, que has estado muy bien. Ay, que Pedro, que te felicito. No, hombre, porque he estado un mes... Que si yo fuera con la cadena televisiva, te daría un programa. Hombre, pero para eso he ensayado. He ensayado. Y de hecho, por cierto, ¿no tendréis por ahí un trabajillo para un clown que os pueda servir? Ah, yo sé hacer traducción, que también está muy baja, ¿eh? Aquí soy muy simpático. Con nariz o sin nariz, porque yo también puedo ser un tipo muy serio. No, 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 pero eso lo que puedo llegar a hacer son cosas muy interesantes. Yo creo que tiene que haber por ahí alguna cosita que yo pueda hacer, ¿no? Yo creo que soy exótica, porque soy de otro país. Mira, si este mueve la cámara, que parece que va borracho. Yo puedo aún manejar la cámara. Ay, que se la cámara y se presento. ¿Cómo que tú presentes? Nos vamos para un lado. Hola. Pero no nos ha quedado cerca, ¿no? Así va con el más feo. ¿El animal? El animal, el animal. Tenemos un cerdito. Tenemos un cerdito. Peña, tenemos un cerdito. Peña, tenemos un cerdito. Entonces tengo premio, me en brillo. Ponte, ponte, ponte. Ponte el morro. Entonces tengo el morro. Porque he sido la que más ha fallado. Calor, premio, me en brillo. Este pueblo es buenísimo. Sí, sí, sí. Se vive bien. Con un poco de calor en verano y con un poco de crío en invierno. ¿Cómo son las chicas en este pueblo? Majísimas todas. ¿Qué vas a decir, no? Pues es verdad, si es que es verdad, no miento. ¡Hala! Espera, te guiño un ojo. ¡Ah, vergüenza! Bueno, pues estamos aquí pasando el rato. ¡Despierte! ¡Vamos! ¡Que está en la televisión! Estamos en la pradera del hospital. Esto es un parque, pues el gran parque de la granja, ¿no? Donde está el campo de fútbol, el polideportivo, está cerca, etc. Y, como veis, es una arboleda para que jueguen los críos y muchas cosas. Y, además, aquí se celebra una cosa muy... ¡Hola! Pasan estas cosas. Siempre hay cosas entretenidas en los pueblos. Esta es la suelta de sombrillas que hacemos. Bueno, y después de todo lo que les contamos, queremos que la gente apueste a venir a los pueblos. Eso, espera, otros pueblos, ¿no? Este no se pondría... Hay más pueblos también, ¿eh? Acá estamos nosotros. Te voy a decir. Bueno, ha sido un placer. Bueno, pues vengan y aquí les esperamos. ¡Gracias! ¡A chao! Estamos aquí en un programa de Castilla Televisión. No, espera, Castilla y yo en televisión. Corre. ¡Pero por favor! Pasó por su pueblo, pero aquella no fue una visita a cualquiera. Espera. Y aquí hay lluvia de estrellas, papá, voy. Claro, las tengo puestas para los niños. ¿Tú has venido buscando a Ramón? Te lo contamos aquí. Repite. Me vuelvo al pueblo. ¡Ay, qué faena, ¿ves? ¡Adiós, chicos! La Prato, ¿qué? Trabajemos la despedida en desarraigo. Sí. Te veo con la cámara torcida y pulso yo la cabeza. No, no, no. Es que no tenemos texto. ¿Tienes un pañuelo? No, no, es que es una telaraña que debe haber por ahí y con el sol hace brillo. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Sin la pedraza! A ver, las tenemos que poner de acuerdo. Hay que volver a empezar. Esto queda muy mal. Muy mal.